Lo que Petru ha cumplido para sus votantes, la campaña del presidente Gustavo Petru ha sido una de las más complejas en términos de promesas. A dos años de su gobierno, este es un balance general. Todos los políticos en campaña hacen promesas, esa no es una novedad. Y, por lo general, la ejecución y cumplimiento de estas es menor a la cantidad de promesas de campaña. Al gobierno de Gustavo Petru se le suma un elemento, prometió un cambio radical, estructural, transformativo de todo lo hecho por sus predecesores. De ahí que la intensidad en la observación sea tan alta. Según el mismo Petru, estos cambios se fundamentan en una serie de reformas que son, en últimas, la materialización de su proyecto político, la pensional. En cada legislatura, Petru ha puesto toda la carne sobre el asador para sacar adelante las reformas. Una de ellas es la pensional que, tras su trámite exitoso por el Congreso de la República, fue sancionada en plena Plaza de Bolívar con la presencia de viejos y viejas que aplaudieron el logro. Bajo el liderazgo de la ministra Gloria Inés Ramírez, MinTrabajo, esta reforma ha sido celebrada por varios sectores de la sociedad colombiana, habiendo provocado, desde luego, debates entre los fondos privados de pensiones y el gobierno. Ahora bien, la oposición anunció una serie de demandas ante la Corte Constitucional para tumbar la pensional. En ese sentido, analistas señalan que la reforma no está del todo a salvo, aunque, habiendo sido sancionada por el presidente, tiene más posibilidades de ser implementada en su totalidad. El analista Carlos Andrés Arias, de la firma Estrategia y Poder, dijo sobre este punto, aunque puede considerarse un acierto por acoger a millones de adultos mayores, la misma es insuficiente a mediano y largo plazo. Señala que esta reforma obligará a realizar una nueva en poco tiempo debido a que muchos jóvenes quedarían fuera del sistema y por la dificultad de sostener las edades de pensión actual. Reforma laboral. También bajo el liderazgo de Gloria Inés Ramírez, esta reforma se salvó faltando poco para que terminara la legislatura pasada. Eso la convierte en una de las protagonistas de la segunda mitad del 2024, pues espera que el gobierno y su bancada lo den todo, políticamente, por ella. Una posible aprobación de esta podría hacer que Petro tenga un cumplimiento mayoritario en cuestiones laborales y pensionales. Reforma agraria. En el gobierno Petro esta reforma tiene una vinculación directa con la implementación total del Acuerdo de Paz entre Estado y Farquep. La reforma agraria legal integral es, justamente, el primer punto a cumplir en lo firmado en el Teatro Colón. En esa medida, la reforma agraria no es propiamente una promesa del gobierno Petro, aunque éste sí se comprometió a avanzar en ella tanto como sea posible y esa fue la misión que le encomendó a la ministra agraria Marta Carvajalino. Arias destaca que Petro ha conseguido poner en discusión una reforma rural integral. Sin embargo, critica que su retórica no se traduce en acciones concretas, ya que pierde vista la concertación y los marcos legales necesarios. Se queda en el deber ser y no en el hacer. Se queda corto en la ejecución, afirma Arias. Reactivación de las vías férreas. Uno de los aspectos que más detalló Petro a lo largo de sus giras de discursos a lo largo del país es el del resurgimiento de la bonanza ferroviaria. Proyecto que, según el primer mandatario, tendría un efecto positivo sobre la economía, pues contribuiría a conectar las regiones, descongestionando carreteras y ahorrando tiempo. Si bien este fue uno de los puntos que más despertaron polémicas a nivel general, en la última semana de julio el gobierno hizo un anuncio. Inflación y costo de vida. El analista Arias considera que Petro ha tenido éxito en manejar la inflación en relación con el costo de vida. Aunque reconoce que hay explicaciones vinculadas a la reactivación pospandemia, destaca que la baja de tasas de interés ha mejorado las condiciones para los colombianos y ha reducido el pesimismo sobre la percepción de un mal gobierno, a pesar de que esta percepción sigue siendo creciente. Invamer confirma que la gente no cree que haya habido cambio. En ese sentido, el balance en lo económico es favorable, aunque considera que no se puede descuidar la inversión externa, especialmente cuando ésta está tan relacionada con las declaraciones públicas del presidente.